Los medios de comunicación entrevistamos al alcalde de Puerto Vallarta al término de la sesión de cabildo. A continuación le presentamos lo que comentó el alcalde acerca de diversos temas. Falta trabajo, nosotros lo decimos muy en serio, lo vamos a cumplir, que vamos a trabajar hasta el último segundo y así no vamos a usar. Pero contento por ver el reflejo del trabajo, yo siempre sigo convencido, más allá de las palabras, más allá de cuestiones subjetivas, más allá de lo que uno pueda imaginar, están los resultados concretos. Y los resultados concretos creo que nos dan un balance muy, pero no es cierto. ¿Y después de esto qué es el alcalde para ustedes? Vacaciones, vacaciones. Vacaciones sería... Bien merecidas. ¿Se ve muy claro que usted se está postulando para la Secretaría en el Congreso de la próxima necesidad de año? No, no, no. Lo que te puedo decir de mi parte que hay hacia futuro es trabajar muy duro hasta el último segundo o el último día de este año, posteriormente unas buenas vacaciones y hasta ahí no sé más allá. ¿Pero no descarte tampoco? No, bueno, en la vida nunca hay que descartar nada, pero lo único que sé con seguridad es lo que te acabo. Presidente, el gobernador confirmó hace unos días que a los municipios ya ve lo que se vea manejando del fondo, que para el día 15 se iban a entregar recursos. En el caso de Puerto Vallarta, ¿hay alguna confirmación al respecto? Bueno, lamento decir, informar algo que es una realidad que es triste para nosotros como servidores públicos y triste también para Puerto Vallarta porque se repercute desafortunadamente. Todavía traemos 25 millones de pesos menos, aún con lo que ya nos dijeron que nos van a entregar hacia el final del año, estamos hablando de 25 millones de pesos menos con respecto a lo del año pasado en participaciones federales solamente. Entonces esa es una noticia que por supuesto no es buena, es una noticia que nosotros esperamos que cambie en los próximos días. Este ha sido un año muy complicado, muy difícil. Todos lo decimos, lo dice la casa, lo dice el empresario pequeño, el mediano, el grande, lo dicen todos los órdenes del gobierno, lo dicen todos los municipios del país, pero todavía hacemos votos porque cuando menos el compromiso que se hizo, que se hizo un compromiso de que cuando menos los municipios recibirían, en los mismos términos de las participaciones federales, en los mismos términos que el año anterior, bueno, en el caso de Puerto Vallarta todavía no nos entregan todo, pero ya nos dijeron cuánto nos iban a entregar en el resto del año y haciendo cuentas, tomando en consideración, todavía el recurso que todavía no, perdón por la redundancia porque aún no llega, todavía hay por ahí un pendiente de 25 millones de pesos que estamos buscando, la manera en que se cumple, que se entregue todo. Ya no queremos recibir más como tradicionalmente sucede cada año, ya lo único que queremos es recibir en los mismos términos que el año pasado, que ese fue el compromiso, este 25 millones, pues obviamente para asuntos de la administración y en su momento estaríamos viendo qué es lo que se requiere más. ¿Es parte de los subsidios o es de alguna...? No, no son de los subsidios, los recursos federales, los recursos fiscales los recaba la federación, hemos explicado muchísimas veces, la otra vez me daba mucha risa porque no recuerdo dónde nos estaban explicando que anteriormente de todos los recursos fiscales que ingresaban a los municipios se les regresaba solamente el 1% y yo me reí y no pude evitar hacer el comentario que escucharon los que estaban sentados a un lado, digo sí, ya avanzamos, en aquellos tiempos eran el 1%, hoy es el 5%, ya avanzamos, es cierto, ya avanzamos, pero está muy lejos de lo que es justo, pero lejísimo, y más en un caso como Puerto Vallarta. ¿Cuánto les dijo el gobierno del Estado, Presidente, que se deba entregar por sus fechas? No tengo ahorita los números, pero lo que sí es que ya sacaron las cuentas que todavía no los tenemos, de lo que ya nos dijeron que nos van a dar en lo que resta del año, todavía no los tenemos, y aún en el hipotético caso de que ya los tuviéramos nos estarían faltando 25 millones de pesos, que por supuesto ahorita estamos haciendo las gestiones para que esos 25 millones de pesos también lleguen, que no lleguen solamente lo que ya nos dijeron que va a llegar, y perdón por la redundancia, pero no han llegado, queremos también que esta parte. Ahora, platicando, por supuesto que también los gobiernos, los estados traen problemas de este tipo, todo el mundo trae problemas de este tipo. ¿Esos 25 millones son nada más federales? Son nada más de participación federal. ¿Y no ponen riesgo los aguinandos? Lo que sucede es que nosotros tenemos confianza en que esto va a salir bien, no confianza, seguridad, pero estamos a la espera todavía de que lleguen algunas participaciones que no han llegado. ¿Están seguros los aguinandos? Los aguinandos siempre son seguros. Presidente, ¿pero más o menos cuánto va a llegar, espera que llegue, cuánto hubiera dicho un mes a más o menos una próxima? Lo que pasa es que no traigo los números, no traigo los números, lo único que sí te quedas tú con más o menos la información que es pertinente, o más bien que te, los datos que te interesan. Bueno, para mí los datos que me interesan es que todavía nos faltan 25. Insisto, considerando un recurso que ya nos dijeron que va a llegar, pero que no ha llegado. Aparte de eso, 25 millones de pesos. Oiga, ¿y qué pasaron con los recursos del fondo? ¿Qué iba a ser el fondo perdido que se habían anunciado? ¿Que se volsatilizaron? No, bueno, pues es que precisamente se supone que ese recurso, esa decisión se tomó para que pudiesen los municipios cuando menos tener, cuando menos tener los mismos, o sea, los mismos ingresos que tuvieron el año pasado por participaciones. En el caso concreto de Puerto Vallarta, yo hablo del caso concreto de Puerto Vallarta porque es el que conozco, pues resulta que no estamos en esos términos, no estamos en los términos que había ese compromiso, estamos a la espera de que esto se cumpla, todavía faltan días, todavía en estos días obviamente van a suceder muchas cosas, espero que sean cosas positivas, porque ya para casos negativos ya fueron bastantes en el aspecto económico. Para notivallarta.com informó Pedro Castillo.